Con esta cara terminaba Kylian Mbappé en la dura jornada de Champions para el Paris Saint Germain, donde sorprendentemente fueron goleados 4 goles por 1 ante el Newcastle y logra su primera victoria en el regreso a la Champions después de 20 años de estar ausente. El PSG de Luis Enrique no levanta cabeza y no termina de convencer en un arranque de temporada bastante complicada donde el equipo no muestra un nivel de juego sólido. La muestra de ello es la goleada que sufrieron en la segunda jornada de Champions. Cuando estaban Messi y Neymar se decía que ellos eran los culpables de los malos resultados del PSG porque no bajaban a defender. Ahora solo ha quedado Mbappé como referente y capitán pero la historia no ha cambiado mucho, es más ha empeorado porque el PSG no sufría estas goleadas en la fase de grupos. Mbappé se iba con cara de pocos amigos, sabe que el equipo no está a la altura de la máxima competición europea. Con Mbappé en el campo la figura del encuentro fue el paraguayo Miguel Almirón quien fue uno de los goleadores en la victoria del Newcastle. Con el PSG de Luis Enrique de capa caída termina una nueva jornada de Champions que nos dejó los siguientes resultados. Shakhtar Donetsk venció de visita 2-3. El Atlético de Madrid se impuso 3-2 ante el Feyenoord. El Celtic cayó 1-2 ante el Alatio. El Jumbois empató a 2 de visita. El Borussia Dortmund empató a ceros contra el ASE en Milan. El ACIP de Alemania cayó 1-3 ante el Manchester City de Guardiola. Newcastle como lo vimos venció 4-1 al París Saint-Germain. Y el Porto Cayonte del FC Barcelona de Xavi 0-1.